Hola. Doctor, usted me escucha, ¿verdad? Ok. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Osorio. Soy investigador asociado C del Instituto de Ecología en el área de coinformática de la biodiversidad. Hoy tengo el honor de presentar el seminario del doctor Jorge Soberón Mainero, el cual está titulado como Patrones Geográficos de Biodiversidad. Pero antes de comenzar, permítanme hablar un poco de la carrera académica brillante del doctor Soberón. El doctor Jorge Soberón es licenciado en Biología y realizó su maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es doctor en Ciencias por el Imperial College of London y fue investigador del Instituto de Ecología. Y hace algunos ayeres fue secretario ejecutivo de la CONAVIO. Para quienes no conocen la CONAVIO, es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, donde fue uno de los principales fundadores. Actualmente es investigador y profesor distinguido de la Universidad de Kansas, donde también es director del Museo de Historia Natural e Instituto de Biodiversidad. Es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Y la obra académica del doctor Soberón incluye más de 200 trabajos científicos y técnicos, de los cuales aproximadamente 150 son de investigación, con casi 30.000 citas. De hecho, son 29.808 para ser precisos hasta ayer. Es uno de los académicos más citados del 2015 y 2016 en ecología, según Thomson Reuters. Aunque su origen es de ecólogo de poblaciones, su investigación actual se enfoca en documentar y entender los mecanismos que determinan la distribución de las especies a gran escala, desde un punto de vista de teorización restringida por los datos. Le interesan también los aspectos políticos e institucionales relacionados con la biodiversidad y conservación, la teoría de nicho ecológico, la modelación matemática de procesos macroecológicos, entre otras ramas de la ecología teórica y fundamental. Finalmente, quisiera destacar que el doctor Soberón siempre se ha distinguido por su excelente calidad humana y entusiasmo por la enseñanza. Yo he sido testigo cercano de ello. Sin más que agregar, por cuestiones de tiempo, porque aquí no acabamos con su currículum, le cedo la palabra a mi mentor académico y muy estimado amigo, el doctor Jorge Soberón. Luis, mil gracias. Eres muy amable. Gracias a todos por estar aquí. ¿Sí se oye, Luisito? Sí, lo escucho perfectamente, doctor. Entonces, yo en primer lugar quiero agradecer al instituto por haberme invitado a dar esta plática. El Instituto de Ecología fue cuando era departamento y luego fue centro y luego fue instituto. Ha sido mi casa por muchísimos años y yo me siento todavía allí como miembro de la familia. Espero que allá también me consideren así. Gracias por invitarme, gracias a ustedes por estar acá. Y yo voy a platicar de eso que ustedes están viendo en la pantalla, que son los patrones de biodiversidad a escalas geográficas, pero desde una perspectiva específica de nicho y de nicho grinelliano. Voy a elaborar qué significa esto. Básicamente lo que voy a platicar durante el día de hoy es que las distribuciones espaciales de la especie importan, importan mucho y que se pueden modelar. No solo se pueden modelar, sino que se pueden modelar con mecanismos, porque miren, hay maneras de modelar estadísticas en donde no se postura un mecanismo, sino que es simplemente la forma que tienen los datos. Al proponer mecanismos estoy adoptando una postura que es filosófica, que es que estoy diciendo que hay una realidad subyacente a los observables y que es interesante estudiar esa realidad. Entonces, si yo tengo mis distribuciones, puedo modelar biodiversidad. Y en esta plática voy a abusar de su paciencia porque voy a platicar muchas cosas que todavía están en proceso, que no son resultados ya firmes y establecidos, sino que están todavía siendo trabajados. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es biodiversidad? Bueno, biodiversidad, si ustedes buscan las definiciones, es el total de las manifestaciones de la vida sobre el planeta. Pero eso, hay que ver los detalles. Entonces, biodiversidad no es un concepto sencillo y no tenemos, no hay un aparato para medirla. La biodiversidad es eso de que el total de las manifestaciones de la vida la convierte en una cosa muy complicada y muy mal definida, porque hace referencia a otros conceptos que también son, que están mal definidos y que son complejos. Y no hay biodiversitómetros como el que tenía el doctor Spock, los que vieron esos programas ya hace muchos años, sabrán que el doctor Spock tenía esa maquinita que tiene en la mano y entonces podía bajar a un planeta y ver lo que había vivo allí, ¿no? No existe eso desafortunadamente. Me encantaría que alguien la inventara ya. Entonces, para estudiar biodiversidad, tiene uno que verlo desde alguna perspectiva, desde algún punto de vista. Y hay muchos puntos de vista. Hay, por ejemplo, la diversidad de formas de lo vivo, que es la primera, la morfo. O la diversidad de interacciones de lo vivo con otras cosas que están vivas y con el entorno que no está vivo. Una perspectiva genealógica, de quién son los ancestros, de quiénes. Una perspectiva genética, a ver qué tienen adentro, cuáles son las secuencias de lo que estamos vivos, de lo que está vivo. Una perspectiva, desde la perspectiva, por ejemplo, de las proteínas, que es riquísima, porque tiene toda una serie de implicaciones prácticas. Obviamente, una perspectiva etnográfica, porque las diferentes culturas ven la vida de una manera distinta. Y esas diferentes perspectivas forman parte de esta opción. Y, por supuesto, pues, una perspectiva taxonómica, que es la que yo voy a usar. Esa es la que proviene de, pues, básicamente de nuestra cultura, que es que dice que toda esta gran cantidad de entidades que hay en el mundo vivo se pueden subdividir de acuerdo a sus relaciones de parecido y de parentesco. Entonces, esta perspectiva taxonómica es muy conveniente, porque el nombre latino, usando el nombre latino, yo me puedo ligar a las otras perspectivas, y porque además el número de especies es el proxy preferido. Cuando se habla de biodiversidad, muchísima gente, lo primero que entiende es cuántas especies hay, qué especies hay, es la perspectiva taxonómica. Y además uno puede observar y calcular o estimar o modelar o hipotetizar sobre la distribución de estas especies que tengo en mi modelo taxonómico. Entonces, esta perspectiva taxonómica es, entonces, práctica y además teórica y metodológicamente interesante. Y además me sirve para construir el proxy del que voy a hablar todo el tiempo en esta plática, que es un proxy más divertido que nada más el número de especies. Ahorita van a ver qué es eso, ¿no? Aún habiendo dicho lo que acabo de decir, existen problemas, porque aunque las distribuciones de las especies son conceptos fundamentales en biogeografía, son conceptos, no existen físicamente. Lo que existe son los individuos, y esos individuos tienen propiedades que hacen que los de una cierta especie se concentren en ciertos lugares, y es más probable observarlos que si estamos en otros lugares. Es más fácil observar osos polares si estoy en el norte de Canadá que si estoy en la Amazonía, ¿no? Entonces, esas son propiedades de los individuos, y eso conduce a esa definición que está aquí a mano derecha, dentro de un cuadrito azul, que la hizo Ernesto Rappoport, un gran biogeógrafo latinoamericano que desafortunadamente murió, y dice que las áreas geográficas de distribución son las sombras chinescas producidas por los taxones sobre la pantalla terrestre, y que estudianas es estudiar fantasmas. Claro que inmediatamente después en su libro dice que si se puede a pesar de eso, y eso es lo que van a ustedes a ver ahora en esta plática. La esencia del asunto es que el área o rango de distribución de una especie es la región donde puedo observar individuos de esa especie con alta probabilidad. Y si conocemos eso, conocemos algo muy importante de la especie, algo mucho muy importante, porque esa área es el resultado de la historia y de las relaciones ecológicas de los individuos de esa especie. Hay varios modos para estimar áreas de distribución. Por ejemplo, uno muy simple es que le va a preguntar a un experto, ¿no? Que es como lo que dice acá, aquí está Icteus Abeliei, y si va uno y le pregunto a los expertos de la IUCN, te dan este polígono. Es el área de distribución de Icteus Abeliei. Otra manera es pintar un polígono alrededor de puntos de observación. O sea, si uno tiene las observaciones, entonces digo, ok, hago un polígono convexo alrededor, y ese es mi área de distribución. O bien, un polígono un poquito más complicado, como este que se llama un alfa-hole, es un convex-hole, es un alfa-hole. Eso también hay métodos para hacerlo. O el que inventó Rapoporte, en el libro ese que les puse en el año 75, que le llamó el método de la propincuidad media, y que se hace unos como circulitos alrededor, y luego les borra las fronteras, ¿no? Entonces, estos métodos se pueden usar, pero son geométricos, no tienen mucha biología, y además son estáticos. O sea, yo ya hice mi convex-hole, ¿qué tal que cambia el clima? ¿O qué tal que cambia el paisaje? Porque hubo una expansión de la frontera agrícola, ¿no? No hay mecanismo, no hay un avance conceptual. Uno puede pintar ciertamente esos polígonos convexos alrededor de puntos de observaciones, pero no nos dice nada del porqué de que la especie esté ahí presente. En ese sentido, son métodos completamente positivistas. Son como los epiciclos de Ptolomeo. Si se acuerdan ustedes de cómo en la antigüedad, los movimientos de los planetas alrededor de, bueno, se creía que era alrededor de la Tierra, estaban representados por unas cosas que se llamaban los epiciclos. Y eso era una cosa que permitía predecir eclipses, y era para lo que servía, y no se preocupaban por saber qué era lo que había detrás. En ese sentido, es poco satisfactorio. Estos métodos que acabo de mostrar no tienen mecanismo. Y eso a mí, personalmente, me causa muchísimo, mucho escosor, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para meter mecanismo? Bueno, entra Hutchinson, George Evelyn Hutchinson y sus nichos. Cuando digo nichos, me refiero muy específicamente a unos que se llaman grinellianos, no a todos. Los ecólogos somos muy dados de usar una sola palabra para referirnos a muchos conceptos. Nicho es un ejemplo y otro es diversidad. Entonces, cuando yo uso la palabra nicho, me estoy refiriendo a los que se llaman grinellianos. Ahorita voy a platicar un poco qué son, ¿no? Se refieren a condiciones de vida, a resoluciones espaciales gruesas y a variables que no interactúan. Entonces, este Hutchinson inventó cuatro cosas muy importantes. En primer lugar, inventó que hay una dualidad del espacio físico, que es el geográfico, de dos dimensiones. Aquí dice dos dimensiones. Y el de variables ambientales que tiene n dimensiones. Este es el espacio multidimensional de Nicho de Hutchinson. Lo importante no solo es ese espacio, es que hay una relación entre ese espacio y el espacio geográfico. En segundo lugar, inventó que hay una función que mapea de los ambientes de ese espacio n-dimensional a la adecuación de una especie, a la fitness de una especie. Y esa función permite partir el espacio ambiental en regiones. Ahorita lo voy a ilustrar con unos dibujos. Y finalmente inventó en un libro que nadie ha leído que hay variables que no interactúan, que son las variables xenopoéticas. Y esas son las variables que yo uso para toda la modelación. Por las dos buenas razones de que las matemáticas son manejables y que hay datos. Hay una gran cantidad de datos de variables xenopoéticas. Mientras que de las otras variables hay muy pocos datos. Entonces, miren, aquí se los voy a ahora ilustrar esas cosas que acabo de decir. La dualidad de Hutchinson quiere decir que si yo tengo el medio ambiente geográfico, y aquí lo subdividí en celditas, cada puntito que ven aquí es una celdita. Hay un mapeo. Puedo también subdividirlo por variables ambientales. Aquí hay dos, que son la precipitación y la temperatura. Y aquí hay tres, que son la precipitación, la temperatura mínima y la temperatura máxima. Pero hay una relación de uno a uno entre estos mapas, entre el mapa geográfico y los puntos en estas cosas. Aquí hay el mismo número de puntos que en la gráfica de tres dimensiones. Y son el mismo número de puntos que hay en el espacio de acá. O sea, hay una relación. Yo puedo mover del espacio ambiental al espacio geográfico. Segundo, que hay una función que me permite mapear del ambiente. Y aquí puse dos variables nada más. A la fitness. Y entonces, la máxima adecuación de un cierto organismo está aquí en el centro, donde está el color más claro, más brillante. Y si me voy moviendo hacia afuera, va bajando la adecuación. Y si me salgo de esta elipse azul, entonces la adecuación es negativa. Y entonces la especie ya no puede ocupar esa combinación de ambientes. Esta función, Hutchinson no lo describió con mucho detalle, pero está implícito en sus artículos. Luego, finalmente, esto de las variables xenopoéticas. Son variables que no interactúan mucho con la especie. Cambian a sus propias tasas. No digo que sean estáticas. Lo que digo es que no son interactuantes. O sea, que no hay una relación de retroalimentación entre la dinámica de la población. Por ejemplo, el clima es la principal variable, las principales variables xenopoéticas. La densidad de poblaciones de la mariposa monarca no afecta al clima, mientras que el clima sí afecta a la mariposa monarca. En ese sentido, es que no hay interacción. Son de grano grueso y hay una cantidad de datos de esto absolutamente todos los que uno pueda querer. Son terabytes y todos los días se producen más. Entonces, con esas tres cosas podemos modelar las distribuciones. Primero, modelo mi nicho, que es lo que se llama modelación de nicho, nicho modeling. Y esto lo proyecto en G, en la geografía, haciendo uso de la dualidad de Hutchinson. Y lo que supongo es que los diferentes ambientes corresponden a diferentes ecuaciones, adecuaciones, pero de manera no aleatoria. O sea, que hay una cierta estructura en esa función de nicho que mencioné hace un momento. Hay problemitas que les voy a mencionar, pero no los voy a detallar. Cuando digo adecuación, ¿a qué me refiero? La R chiquita, la tasa intrínseca, la R grande, que es la que se usa con especies con estructura de dadis. ¿Le voy a poner estructura, historia de vida a mi especie o no? La R la voy a considerar determinista o estocástica. ¿Le voy a meter efectos a ali o no? ¿Voy a considerar esto a largo de qué periodo de tiempo? Porque estas cosas cambian en el tiempo. ¿El nicho tiene forma? ¿Qué forma tiene? No me voy a detener a estas cosas, aunque las he desarrollado. Por ejemplo, en un artículo que publiqué con Tom Peterson en Theoretical Ecology, donde muestro que cuando hay historia de vida, la forma del nicho puede ser complicada, como esta que está aquí, que parece una especie como de gusano. Entonces, vuelvo, esto es repaso. Lo esencial es que hay una dualidad entre el espacio geográfico y el espacio de nicho, que existe una relación entre en dónde estoy en el espacio de nicho y la adecuación de donde tendría una especie en ese lugar. Y además, supongo que estas relaciones proporcionan la distancia entre el ambiente y el centroide del nicho. Y esto como que me implica que los nichos han de tener cierta forma, tal vez con estructura convexa, por ejemplo, este que está viendo acá, en tres variables, tiene forma de elipsoide, ¿no? Esos son los que a mí me gustan, los nichos elipsoidales. Creo que hay bastante buena evidencia de que muchos nichos son elipsoidales, evidencia experimental, y entonces no es una mala, no es un mal supuesto. Y ya con esto, puedo hipotetizar sobre las áreas de distribución y a cierta resolución gruesa, puedo estimar distribuciones, grandes cantidades, por ejemplo, esta de Guayaquim Santum, que está aquí, o de Aedes aegypti, que es una especie de importancia médica en México, o esta que tiene importancia para la conservación, y aquí está el área de distribución con los puntos que se usaron para obtenerla, aquí están los puntos que usé para Guayaquim Santum, etcétera, ¿no? Y si tengo las áreas de distribución, las puedo binarizar, quiere decir que las puedo cambiar de que sean continuas a que sean discretas, y luego las puedo encimar unas sobre otras, y cuando las encimo, puedo construir PAMs, que son matrices de presencia y ausencia, estas son las siglas en inglés, Presence Absence Matrices. Yo tengo el área de distribución de cada una de las especies, de la roja, de la verde claro, de la verde olivo, de la amarilla, y las puedo encimar y preguntarme qué especies viven en cada uno de todos estos cuadritos, y esa es la matriz de presencias y ausencias. Son matrices de cero y unos, y puede uno sacarles una cantidad tremenda de información. Todas las diversidades, la diversidad beta, la diversidad gamma, la diversidad beta de Juitaker, la diversidad beta de Lande, todas las diversidades que ustedes quieran, los rangos de distribución, los puedo promediar, puedo ver si el patrón de diversidad está anidado o no, cuál es el patrón de coexistencia, las covariancias, muchas otras cosas. Todo esto lo he trabajado con Héctor Arita, con Pilar Rodríguez, con Andrés Cristén, con Gerardo Ceballos, con Claudia Núñez, con Marlon Cobos, etcétera, con Luis Osorio, con muchas gentes. La PAM contiene información sobre el patrón de diversidad a un tiempo dado, en una región dada y a una resolución dada. Resolución es porque yo puedo hacer los cuadritos con los que subdivido el medio ambiente, grandes o pequeñitos. Y hay dos matrices que son muy interesantes. Una es la PAM multiplicada por su transpuesta y la otra es la transpuesta multiplicada por la PAM. Y esas dos me dan una cantidad tremenda de información, tremenda de información, como está publicado un artículo que hice con Jeff Karner en 2015 en la revista Valle de Diversidad Informática, que es accesible por todos y donde muestro cómo una gran cantidad de índices de biodiversidad que dan por ahí por literatura ecológica se pueden reducir a estas matrices que acabo de mencionar. Pero las PAMs no son sino agregados de distribuciones individuales. Entonces, hay que entender y calcular esas distribuciones. Eso es lo esencial. Y se preguntaría uno si lo puedo hacer estática o puedo hacerla cambiando el tiempo. Eso es lo que realmente es interesante porque el clima está cambiando y mi manera de modelar las distribuciones está muy basada en el clima. Entonces, ¿cómo le hago para incluir esa parte en esto de las PAMs? Para eso es la perspectiva de Nietzsche. La perspectiva de Nietzsche me dice que el área de distribución depende de varios factores. El Nietzsche oceno poético son las variables estas como el clima, las variables bióticas y el área accesible. Y estas tres cosas son las que determinan el área de distribución y esto además se puede modelar dinámicamente con una ecuación que aquí está, que es una ecuación matricial medio complicada y Luis Osorio hizo el software para calcular, para hacer esto que funcione, funciona bien padre, nada más que está apenas en revisión el artículo. Y con estas cosas yo puedo hacer montones de cosas de los más divertidas. No me voy a detener en esto porque es mucho muy complicado, nada más se lo estoy poniendo. Aquí tengo, por ejemplo, varios nichos fundamentales en un espacio de dos dimensiones y aquí está el espacio y es una variable muy importante es qué proporción de espacio ambiental está contenido dentro de cada uno de los nichos y con eso puedo hacer un montón de cuentas de lo más interesantes que están publicados en un artículo que publiqué en América Naturalista. Entonces ya con esto me puedo aventar a proponer una propuesta que es tremenda que es que mi proxy de biodiversidad no va a ser el número de especies. Mi proxy de biodiversidad, cuando uso la palabra biodiversidad me estoy refiriendo a una PAM. Mi proxy es la PAM completa, la matriz completa, no nada más el número, sino toda la matriz y dada una región de una cierta extensión particionada de cierta manera tengo que ponerle una retícula encima con proyección y con datos, o sea, es Lambert o es Albers o es cualquier proyección, le tengo que dar una proyección y tengo que dar su dato y demás y dado un pool de especies, escojo un linaje o un grupo de especies que me interesan y dados datos ambientales entonces puedo sacar las PAMs y puedo hacer entonces todas las cosas que yo quiera cuando hablo de los patrones de biodiversidad geográficos los voy a sacar de las PAMs si calculo mi PAM para una región y para un grupo de especies dado ya sé casi todo lo que necesito saber, digo, hay muchos que no sé pero sé un montón de cosas. Nada más que hay supuestos tengo que ser honestos con ustedes necesito tener los nichos fundamentales que son estos que están aquí y la mayor parte de los algoritmos de cálculo de nicho no calculan los nichos fundamentales calculan nichos realizados es un problema tengo que tener un modelo del clima cosa que sí se puede pero es un poquito complicado y luego además hay tres supuestos extras que es que no hay evolución que no hay interacciones y que toda la geografía es accesible y a eso yo le llamo el modelo nulo de la biogeografía tres supuestos claves que la ecología es glissoneada o sea que no hay interacciones ¿se acuerdan de glissone? que decía que lo único que determinaba qué especie había en un lugar era el ambiente físico y no las interacciones es lo opuesto de lo que pensaba Clemens que es que todo era una especie de gran organismo entonces la ecología es la de glissone segundo que la dispersión es la de Hutchinson que es que toda la región es accesible bueno si es una región un poco grande pues no todas las regiones son accesibles a todas las especies pero lo tengo que suponer para poder hacer las cuentas que voy a hacer y en tercer lugar que la evolución es la que se usa en el estado de Kansas que es donde yo vivo que es en pocas palabras que no hay evolución porque la gente porque la gente no cree en la evolución entonces son mis tres supuestos esos son tres supuestos debatibles que se tienen que ir relajando y mejorando ¿no? entonces ¿se puede mejorar? sí, sí, sí se puede con un poco de trabajo es como buscar el santo grial y la diversión de lo del santo grial era buscarlo no tanto encontrarlo ¿no? entonces sí se puede y voy a comentar un poquitito de eso en lo que sigue entonces miren hacer biogeografía desde esta perspectiva de nichos es muy laborioso porque hay que calcular los nichos fundamentales o sea no se puede hacer con Maxent o con GAMS o con Brutus o con nada de esos métodos que abrazan los datos porque se calculan nichos realizados ¿se pueden calcular los fundamentales? sí, sí se puede pero es más trabajoso o idealmente lo haríamos experimentalmente y si no podemos porque no podemos hacer experimentos crueles pues entonces lo hacemos con métodos bayesianos hay que estimar la forma y el tamaño del espacio de nicho eso también se puede ahorita van a ver cómo todo esto se puede hacer con datos de verdad no es pura teoría se puede hacer con datos con datos de verdad en regiones geográficas de adeveras no en arenitas artificiales de 10 por 10 en un cuadrito sino en el espacio de adeveras y se puede hacer con climas reales es complicado y este es un intento que estamos haciendo para describir todos los pasos que hay que hacer no me voy a detener en esto lo único que les quiero decir es que sí es complicado es mucho más complicado que hacer biogeografía con numeritos con un número solo sin embargo vale mucho la pena entonces miren ya llegué finalmente después de una introducción larguísima ya llegué al punto de la práctica las preguntas biogeográficas yo con mis spams puedo pintar mapas de patrones o sea un numerito por ejemplo el número de especies que hay a lo largo en una región puedo repensar las relaciones especies área que son una de las grandes este relaciones de la ecología puedo proponer hipótesis sobre listados de especies esto ya tiene más chiste que el puro número las dos primeras son sobre un número el número de especies pero puedo proponer hipótesis sobre las listas y esto ya tiene más chiste porque una lista no es nada más 25 especies les voy a decir cuáles especies y eso tiene ya es más complicado y tiene más chiste entonces miren les voy a poner ya ejemplos el primer ejemplo es con patrones de riqueza de polinizadores de lo que se llama Mega México no sé si ustedes se acuerdan de que el doctor Jerzy Rendowski inventó un concepto que se llama Mega México que es que extendía las fronteras de México hacia el sur hacia Centroamérica y hacia el norte hacia los Estados Unidos para que se con México que tenía más sentido biogeográfico no con uno que tenía fronteras definidas políticamente por nuestro pasado y nuestras guerras entonces la región es Mega México y lo hicimos a tres resoluciones diferentes que son cuadritos una retícula de 4 kilómetros de lado o de 9 kilómetros o de 20 kilómetros y como linajes para hacer el análisis pusimos a todas las abejas todos los colibríes todos los esfíngidos que son mariposas nocturnas que son polinizadoras y todos los murciélagos de la subfamilia Glosofaquina que son los que polinizan agaves sobre todo usamos un total de 2.400 nombres de especies con más de un millón de registros de GIV y modelamos los nichos de estas 2.000 especies con elipsis entonces son pumps grandotas de 165.000 por 2.405 o de 42.000 por 2.405 o de 11.000 por 2.405 el número de renglones cambia con la resolución entonces este es un ejemplo de lo que sale yo puedo de ahí de esas pumps que se calcularon con los datos de Ángela y con el software que hizo Luis Osorio se pueden calcular por ejemplo el número de especies aquí está el número de especies de todos los polinizadores en Megaméxico en Simados hay muchos más en esta región norteña porque dominan las abejas miren aquí están las abejas y este es este es el patrón de abejas muy diferente del patrón de colibríes o del patrón de murciélagos o del patrón de esfíngidos son completamente diferentes esto es de lo más interesante el artículo primero ya está está en prensa en la revista mexicana de biodiversidad y los análisis esotéricos que estamos realizando ahorita pues los queremos someter a los proceedings de la National Academy of Sciences en los Estados Unidos que es una revista más complicada de publicar pero vamos a ver qué tal sale entonces el primer artículo ya está en la revista mexicana de biodiversidad son gráficas de ese artículo otro ejemplo hay una cosa que se llama el campo de dispersión que es un concepto que inventaron Garsten Rabeck y Gary Graves hace ya como 15 años y aquí está para mamíferos este trabajo lo hice con Gerardo Ceballos es el promedio del área de distribución de las especies que viven en una celda acuérdense que yo subdivido mi mundo en una retícula y puedo ver de qué tamaño qué especies viven en cada en cada una de las unidades de esa retícula de todo el planeta y me pregunto cuánto es el área de distribución de cada una de esas especies y eso es lo que se llama el campo de dispersión entonces miren las que viven por acá arriba son pocas especies pero están dispersas por todos lados y las que están muy en rojo tienen campos muy chiquitos quiere decir que son muy endémicas entonces estas son las regiones de más endemismo del mundo las que están más en rojo y las que están en azul son las regiones en donde todo se parece todo es muy parecido este artículo lo publicamos Gerardo y yo en PLOS ONE ya hace algún tiempo otro patrón biogeográfico muy interesante es la relación especies área que se considera una verdadera ley de la ecología que en esencia dice que si muestro áreas más grandes voy a encontrar más especies y eso de forma no lineal y tiene un montón de detalles la literatura de esto son miles de trabajos hay muchas razones para esperar que esto sea así por ejemplo al aumentar el área hay más hábitats entonces puede que haya más especies o hay más individuos también por el que haya más especies y por último si yo aumento el área va a haber menos extirpaciones de especies y probablemente más colonización entonces son tres de las varias razones que se han encontrado para explicar la relación especiaria y cómo se ve esto desde una perspectiva de nicho de nicho grinelliano bueno este es trabajo en proceso con Rodrigo Medellín y con Andrés Lira mi región es Norteamérica en un sentido biogeográfico empezando con Panamá subdividida en una retícula de 5 mil celditas de .83 grados y usamos la lista de mamíferos de la IUCN que tiene 663 diferentes nombres y eso me dio como 280 mil registros de GBIF y se hace toda la limpieza que uno debe de hacer que ya todos ustedes saben que los datos de GBIF no los pueden usar como bajan los tengo que limpiar primero porque están muy cochinos y así es como se usa y modelamos los nichos como elipsoides y mientras más nicho hay más especies no les voy a dar millones de detalles de cómo se hizo este trabajo porque es muy detallado este todo el razonamiento depende de una ecuación que publicó MacArthur en 1972 pero lo que sí es que hay que medir el tamaño del espacio de nicho porque ahora lo que voy a hacer es que en lugar de usar el área para presionar una especie quiero usar el espacio de nicho el tamaño del espacio de nicho entonces miren este es el clima en la Colombia Británica es un nicho mucho es un espacio de clima muy alargadito y muy estrecho porque el clima en la Colombia Británica no hay gran variedad de clima entonces esto es lo que mide 3.17 por 10 a la 4 con estas unidades en cambio si agarra toda Norteamérica empezando en Panamá mide 1.44 por 10 a la 6 o sea este clima es mucho más hay mucho más espacio de clima en Norteamérica que nada más en la Colombia Británica hay 100 veces más esto tiene tiene aquí está el valor 10 a la 6 y aquí 10 a la 4 y tiene como dije unidades entonces yo puedo medir el espacio de nicho y eso es importante el volumen el tamaño del espacio de nicho voy a tratar de predecir el número de especies como función del tamaño del espacio de nicho aquí hay los nichos de 6 especies de conejitos de Norteamérica como dije son elipses entonces aquí tengo algún por ejemplo este que ocupa un gran pedazo del espacio de nicho y este que ocupa mucho menos espacio de nicho son las especies que es más especializada en sus preferencias entonces miren si yo empiezo a crecer el nicho aquí abajo está el espacio de nicho de Norteamérica en dos dimensiones la temperatura y la precipitación si yo empiezo a hacer crecer mi espacio de nicho para ir prediciendo el número de especies así como hago crecer el área puedo hacer crecer el espacio de nicho donde empiezo va a ser importante va a haber una diferencia si yo empiezo aquí y empiezo a crecer para acá primero me voy a encontrar estas especies mientras que si empiezo acá de entrada me encontré un montón de especies porque hay más especies que viven en esta región entonces donde empiezo es muy importante esto es algo que no está muy enfatizado en la literatura de la relación entre especies y área además diferentes linajes de los mamíferos ocupan diferentes partes del espacio de nicho aquí están los murciélagos están cargados hacia la parte tropical es la parte tropical en cambio los roedores están por todos lados entonces si yo hago mi relación especie nicho para los murciélagos me va a salir diferente que si hago mi relación especie nicho para los roedores o para las otras cosas ¿por qué? porque ocupan diferentes porciones del espacio nicho están en diferentes lugares otra vez esto es algo que no está muy explotado si se ha mencionado en la literatura de la relación especies área pero no es muy muy desarrollado el tema entonces quiere decir que si yo hago mi SARS las relaciones especies área me van a salir diferentes y de hecho me salen dependiendo de dónde empiezo aquí está empezando en diferentes partes de Norteamérica esta que está acá es empezando en Alaska y esta que está aquí es empezando en Panamá y además me salen diferentes para los diferentes linajes carnívoros murciélagos conejos y liebres roedores etcétera bueno entonces uno puede analizar la relación especies área desde una perspectiva de nicho bastante fructíferamente ¿por qué? porque hay mecanismo y como hay mecanismo puedo tener hipótesis de que va a ser diferente porque las elipses de los conejos están en un lugar diferente de las elipses de las musarañas y así bueno ahora voy a hacer algo parecido con las mariposas de las antillas mayores pero no me voy a preguntar por la lista completa quiero predecir la lista de especies de todas las islas de las antillas sobre la base de lo que hay en el continente y de los nichos entonces voy a usar nada más las de las de las trece y las más grandotas trece y el pool de mariposas es el continente es más complicado que el continente pero vamos a suponer tiene casi tres mil especies de la superfamilia papilio noidea en el pool continental y quiero predecir las faunas de cada isla como función de los nichos de esas especies y de los ambientes de las islas usando mi modelo nulo de la biogeografía que les repito es que no hay interacciones que todo es accesible a todo lo cual es si lo pienso en un segundo se dan cuenta que ese es un problema porque no todas las islas son igualmente accesibles pero eso lo voy a relajar y en tercer lugar de que no hay evolución entonces aquí hay una predicción del número de especies predichas y número de especies observadas y ven que la relación es bastante buena en el sentido que es bastante predictivo pero hay una sobrepredicción yo creo que esta sobrepredicción se debe a que estoy suponiendo el mundo como el mundo de Hutchinson que es que todo sea accesible a todo y que si restringiera por la capacidad de dispersión entonces me saldría una predicción mejor y estamos trabajando en eso en este momento pero de cualquier forma si yo hago una predicción de las listas de las especies que se han observado en la isla versus las que yo predije las predicciones son muy buenas y en general son significativas puedo predecir las presencias y las ausencias en más de un 40% lo cual en cierta forma no está mal considerando que lo único que estoy midiendo es el clima y los nichos de las especies eso este punto de vista permite analizar no solo el tamaño del nicho sino su posición en el espacio la SAR me dice que mientras más grandote es el nicho más especies van a haber pero hay otra predicción que es que si yo tengo un pool mientras más lejos está el centroide de ese pool de clima a los centroides del linaje en el que estoy interesado menos especies va a haber o sea que mientras más alejado estoy mientras más alejado está el centroide de las preferencias de un linaje del centroide del clima en una cierta región menos especies de ese linaje van a haber ahí esa es la predicción bueno y aquí está otra vez para mamíferos en Norteamérica aquí está la distancia la distancia entre el linaje y el centroide del clima de Norteamérica mientras más distante está menos especies para los todos para los roedores para los murciélagos esto también es trabajo en proceso y lo estamos haciendo más sistemáticamente pero se ve como que sí funciona finalmente esto es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes como postule un mecanismo entonces puedo hacer estas cosas dinámicas esos puntitos que ven ustedes ahí moviéndose en la pantalla son es el clima de Norteamérica en dos en dos variables que son la temperatura y la precipitación y cada punto es una localidad geográficamente no se están moviendo pero su clima está cambiando y aquí está hace cuántos años fue hace 50 mil años hace 60 70 mil 80 mil y así entonces esto es como está cambiando el clima dependiendo de en dónde están ustedes para dos variables esto es con unos modelos generales de circulación y los datos vienen del centro Hadley de modelación de clima que está en Inglaterra entonces como el clima está cambiando yo puedo interactarlo con los nichos de las especies aquí está el nicho de Berrendo y pues había partes había ciertos tiempos en donde había montones de puntos dentro del nicho y otros en que hay pocos y eso hace que esté cambiando el área de distribución como ven acá y como dije hace al principio yo puedo superponer todas las áreas puedo hacer esto mismo para todas las especies de mamíferos de Norteamérica entonces me sale esto y aquí tengo estoy graficando el número de especies promedio como función del tiempo que está acá abajo o cuántas especies compartidas hay en promedio en cada entre los pixeles conforme va cambiando el tiempo y podría poner cualquier cosa cualquier insecto que saque de la PAM lo puedo poner en esta gráfica aquí puse dos pero hay como 20 entonces lo importante es que modelé las PAM usando nichos y como las modelé usando nichos las puedo relacionar con el clima eso es lo que es importante entonces miren ya como resumen ya estoy acabando las sales de distribución son muy importantes y las puede uno calcular y con los datos adecuados y tres supuestos puedo construir mis matrices de presencia y ausencia y de aquí salen muchísimos patrones geográficos y de biodiversidad y las puedo hacer dinámicas gobernadas por el clima y por movimientos y además los supuestos estos que puse el de la ecología glisoniana y la dispersión hochinsoniana y la evolución de Kansas se pueden relajar entonces todo esto está muy padre pero falta mucho ¿qué sigue? bueno incluir movimientos esto lo tengo muy avanzado con eso osorio tenemos ya manuscritos que están sometidos este funciona hay software que permite hacer estas cosas con movimientos y salen cosas de lo más interesantes entonces este primer supuesto que es la la dispersión hochinsoniana si se puede relajar el segundo que se puede relajar es el de que no hay evolución el problema con este es que las matemáticas son verdaderamente espantosas el primer paper que envié de esto me lo rechazaron todas las matemáticas las hizo un postdoc que tenía yo que se llamaba Curtis Miller y hizo unas matemáticas tan horribles que nos regresaron el paper y dicen esto no se entiende quien sea lo que sea un apéndice de 20 páginas con puras matemáticas diferentes es muy difícil incluir evolución pero si se puede entonces en eso también eventualmente ojalá que lo pudiera yo hacer luego interacciones esto de las interacciones es rete difícil aquí hay dragones aquí hay un mapa de Islandia con todos los monstruos marinos que se imaginaban nuestros ancestros que vivían en el mar en aquella época entonces esto de meterle interacciones al problema es complicado si se puede pero es realmente muy complicado las ecuaciones que puse a hacer muy por atrás y que probablemente ya se desolvidó en donde está el área de distribución como función de la dispersión de las variables xenopoéticas y de las interacciones hay una matriz que representa las interacciones entonces formalmente ya está ya lo tenemos el problema es que no hay datos bueno y finalmente la pregunta de veras importante es que determina que un cierto linaje evolutivo ocupe una cierta parte del espacio del nicho porque las musarañas están muy hacia la parte fría y menos húmeda del espacio de nicho de norteamérica y porque los murciélagos están muy hacia la parte caliente y húmeda esa sí es una pregunta de adeveras eso es lo que yo llamaría pues el santo grial de lo de los patrones de biodiversidad mil gracias al instituto de ecología por invitarme a dar esta plática a ustedes por tener la paciencia se quedaron muchos hasta el final o todos y a todos los colaboradores que he tenido algunos seguramente se me han olvidado pero ahí están Gerardo Ceballos que me prestó muchos datos de mamíferos Andrés Cristén que hizo muchas de las matemáticas pesadas Héctor Arita Pilar Rodríguez Andrés Lira Fabricio Villalobos mi colaborador Luis Osorio con quien estamos trabajando muy estrechamente Enrique Martínez Claudia Núñez estudiante de doctorado Marlon Cobos colaborador Ángela Nava que es aquí está con mi perrita Sun Sun Ángelita Rodrigo Medellín etcétera colegas en todas estas exploraciones por supuesto mi gran amigo Tamsin Peterson con quien he publicado muchas de estas cosas y pues eso es todo no sé y Gracias por ver el video